Hola, hola mis amigos, muy buenas noches con todos los presentes quienes están viendo esta bonita transmisión, les saluda su amigo Crispín, alegría amigo para ustedes, bueno les comento que esta noche vamos a realizar, vamos a presentar la primicia titulado Doble Cara, bueno queremos comentarle un poquito como fue este trabajo musical, esto lo hemos realizado gracias a Rolando Pariona, gracias a Alex Vargas, a Leo Morales, en las voces a Magda Barbosa, John Andía y el que le habla en la guitarra, su amigo Crispín, alegría bueno queremos agradecer al público maravilloso que siempre nos ha respaldado y que gracias a ellos somos quienes somos, los artistas tenemos que estar siempre muy agradecidos a todos ellos gracias al público maravilloso de todo el Perú, al público maravilloso de Bolivia, de Chile, de Argentina y de todo el mundo, para ustedes mis amigos esta canción Doble Cara, escúchalo por favor tu hipocresía te hace hablar cosas si eres valiente ve dime en la cara super otra vez somos tus amigos Magda Barbosa y juntos para cantarte Perú y esta es tu obra musical maestro cristín alegría si quieres decirme algo ven y dime la cara tu hipocresía si vas a hablar de mi si vas a hablar de mi ven y dime de frente no quiero que hables tu a mis espaldas tu hipocresía te hace hablar cosas si eres valiente si eres valiente ven y dime la cara el 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 Nuestro amigo Hey tú Dices ser mi amigo Yo que te brindé mi amistad Y resultaste ser un doble cara Yo te dije nada Que no te confíes de él Pero que se hace Amistad es pan y bien Son cosas de la vida Si quieres decirme algo Ven y dime la cara Si vas a hablar de mí Ven y dime de frente No quiero que hables tú A mis espaldas Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven y dime la cara Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven y dime la cara El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo Él no es tu amigo Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo Él no es tu amigo Él no es tu amigo Con estas hermosas melodías queremos agradecer a todo el público maravilloso De Tacna, Coquegua, Arequipa, Todo Pulo Ya lo sabes, suma en tu corazón Y siempre con los grandes maestros de nuestra música peruana Crispín Alegría, Rolando Pariona, Alex Vargas, Leo Morales Recorriendo todo el Perú ¡Todos decimos! Chévere que chévere, bacán, bacán Chévere que chévere, bacán, bacán Zumba, zumba, te hace gozar Y te hace bailar El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo ¿Es la verdad, sí o no, amigos? Es la verdad Siempre nos ha pasado alguna vez a todos Hay un amigo que por ahí te dice cosas bonitas Y a espaldas te dice cosas negativas Bueno, ¿qué se hace? Son cosas de la vida Bueno, amigos Espero que les haya gustado Estoy, no sé, emocionado Y bueno, vamos a agradecer a los promotores A las empresas A los amigos Y bueno, quiero agradecer al maestro Raúl Arquínigo A Producciones Amor, Amor También quiero dar las gracias A Pipa Producciones A la señora China María Al señor Juan Pipa Percy Pipa Un gran equipo Gracias Gracias, maestros También quiero dar las gracias A Melodías Andinas De mi amigo Nef Sarmiento Dianita Gracias, mis grandes amigos Gracias a Estar Producciones Hermógenes Huamán Un grande promotor Con los artistas sureños Y de todo el Perú También quiero decir gracias A Requinto Peruano A Tiempo TV A Wilmer Briones Guitarras BR A todos ellos amigos De repente me estoy olvidando de alguien Pero mil disculpas La cosa que Todos estamos en familia Una vez más amigos Esta hermosa canción que dice Doble Cara Escúchalo una vez más Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven Dime en la cara Zumba Otra vez Somos tus amigos Magda Barbosa Chorandía Y juntos Para cantarte Perú Y esta es tu obra musical Maestro Cristina Si quieres decirme algo Ven y dime la cara Si vas a hablar de mí Ven y dime de frente No quiero que hables tú No quiero que hables tú A mis espaldas Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven y dime la cara Tu hipocresía Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven y dime la cara El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo 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 Dices ser mi amigo Yo que te brindé mi amistad Y resultaste ser un doble cara Yo te dije nada Que no te confíes de él Pero que se hace Amistades van y vienen Son cosas de la vida Si quieres decirme algo Ven y dime la cara Si vas a hablar de mi Si vas a hablar de mi Ven y dime de frente No quiero que hables tú a mis espaldas Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven y dime la cara Tu hipocresía Tu hipocresía Que se habla de cosas Si eres valiente Ven y dime la cara El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo Con estas hermosas melodías Queremos agradecer a todo el público maravilloso De Tacna Moquegua Arequipa Todo Puno Ya lo sabes Suma en tu corazón Y siempre con los grandes maestros de nuestra música peruana Crispin Alegría Crispin Alegría Rolando Pariona Alex Vargas Leo Morales Recorriendo todo el Perú Todos deseos Chévere Chévere que chévere Bacán Bacán Chévere que chévere Bacán Bacán Suma Suma Te hace gozar Y te hace bailar Y que les pareció amigos Espero que estén disfrutando igual que yo Compartan amigos Ya lo saben, compartan por favor Para esos amigos doble cara No importa, compártanle la cosa Que lo vean Amigos, estamos aquí En el lugar de las escenas Donde se realizó el trabajo De este bonito video Estamos aquí En el estudio Crispín Alegría Y desde aquí Estamos agradeciendo a todo el público maravilloso Gracias a todo el equipo de producción Quienes nos han apoyado De verdad, no solo soy yo Son muchas personas quienes nos han apoyado Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga señores Por favor Que papá Dios les dé vida, salud, trabajo Que no les falte nada Muchas gracias Quiero saludar a los promotores de todo el Perú Gracias don Alberto Vargas Gracias doña Isaura de los Andes Gracias a todos A todos en general Y si es que me he olvidado de alguien Mil disculpas por favor Gracias, gracias, gracias Quiero que lo veas una vez más Esta hermosa canción Doble cara Si señores Doble cara Velo Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ve, 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 dime en la cara ¡Sumar! ¡Otra vez! ¡Somos tus amigos! ¡Marda Barbosa! ¡Choran Díaz! ¡Y juntos para cantarte Perú! Y esta es tu obra musical Maestro Crispín Alegría Si quieres decirme algo Ven y dime la cara Si vas a hablar de mí Ven y dime de frente No quiero que hables tú A mis espaldas Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven y dime la cara Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven y dime la cara El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo ¡Ey tú! Dices ser mi amigo Yo que te brindé mi amistad Y resultaste ser un doble cara Yo te dije Amanda Que no te confíes de él Pero que se hace Amistades van y vienen Son cosas de la vida Si quieres decirme algo Ven y dime la cara Si vas a hablar de mí Ven y dime de frente No quiero que hables tú A mis espaldas Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven y dime la cara Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven y dime la cara El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas, él no es tu amigo El quien habla mal de ti, él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas, él no es tu amigo El quien habla mal de ti, él no es tu amigo Con estas hermosas melodías queremos agradecer a todo el público maravilloso De Tacna, Toquegua, Arequipa, todo pulo Ya lo sabes, suma en tu corazón Y siempre con los grandes maestros de nuestra música peruana Crismín Alegría, Rolando Pariona, Alex Vargas, Leo Morales Recorriendo todo el Perú Todos decimos Chévere que chévere, bacán, bacán Chévere que chévere, bacán, bacán Suma, suma, te hace gozar Y te hace bailar Gracias mis amigos Hemos llegado a la parte final De esta bonita transmisión Quiero dar mil gracias a cada uno de ustedes Por haber compartido Por haber sedado ese tiempito De estar conmigo en esta transmisión Gracias mis hermanos de todo el Perú Que Dios me los bendiga Quiero dar las gracias a todo este equipo de producción Que le hemos realizado este trabajo para ustedes Público maravilloso Gracias a los promotores Gracias a las empresas A las instituciones Gracias a todos ellos Me despido Su amigo de siempre Crispín Alegría Se vienen más primicias Porque hemos grabado cuatro primicias Estaremos anunciando de poquito a poco Gracias Que Dios me los bendiga Me despido Chao Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven Dime en la cara Somos tus amigos Magda Barbosa Y juntos para cantarte Perú Y esta es tu obra musical Maestro Crispín Alegría Si quieres decirme algo Ven y dime en la cara Si vas a hablar de mi Si vas a hablar de mi Ven y dime de frente No quiero que hables tú a mis espaldas Tu hipocresía Te hace hablar cosas Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven y dime en la cara Tu hipocresía Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven y dime en la cara El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo Él no es tu amigo Él no es tu amigo Dices ser mi amigo Yo que te brindé mi amistad Y resultaste ser un doble cara Yo te dije mata Que no te confíes de él Pero que se hace Amistades van y vienen Son cosas de la vida Si quieres decirme algo Ven y dime en la cara Si vas a hablar de mí Ven y dime de frente No quiero que hables tú A mis espaldas Tu hipocresía Te hace hablar cosas Si eres valiente Ven y dime en la cara Tu hipocresía Que se hace hablar cosas Si eres valiente Si eres valiente Ven y dime en la cara El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo El quien habla a tus espaldas Él no es tu amigo Él no es tu amigo El quien habla mal de ti Él no es tu amigo Él no es tu amigo Con estas hermosas melodías Queremos agradecer a todo el público maravilloso De Tacna Coquegua Arequipa Todo Puno Ya lo sabes Suma en tu corazón Y siempre Y siempre Con los grandes maestros De nuestra música peruana Crispín Alegría Rolando Pariona Alex Vargas Leo Morales Recorriendo todo el Perú Todos decimos Chévere que chévere Bacán, bacán Chévere que chévere Bacán, bacán Zuma, Zuma Te hace gozar Y te hace bailar ¿Qué es lo que me ha pasado? Te hace bailar Y te hace bailar ¿Qué es lo que me ha pasado? Te hace bailar 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 Gracias por ver el video.